Oye niña te digo una cosita y es que se te ve linda y quiero conocerte Perdona mi atrevimiento pero no puedo dejar que te vaya Y es que ella es tan hermosa que ya no pienso en otra cosa Ella es sencilla y parece una diosa, la flor más hermosa que vi Te regalo una noche de esas que tú sueñas, que nunca te olvides de mí Te haré volar a las estrellas y ahora verás que nací para estar junto a ti Yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 cuando estoy contigo eh, 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 vuelo al infinito y así Yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 cuando estoy contigo eh, 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 vuelo al infinito por ti Hey yo, X, N, Y, Z, La Liga Music, da, 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 da Brook Tú lo sabes, si tú estás pa' mí, yo sí estoy pa' ti, para el tiempo y aprovechala Juguemos un juego tan solo de dos hasta que salga el sol La temperatura y sube, sube hasta la nube como tú ves Si nos vamos y era junto, nos pegamos y era niña Si quieres, si quieres, te regalo una noche de esas que tú sueñas Ahora que nunca te olvides de mí Te haré volar a las estrellas Y ahora verás que nací para estar junto a ti Yo por ti me siento eh, 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 eh Cuando te miro eh, 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 cuando estoy contigo eh, 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 vuelo al infinito Y así yo por ti me siento Eh, 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 cuando te miro Eh, 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 cuando estoy contigo Eh, 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 vuelo al infinito por ti Oye niña te digo una cosita y es que se te ve linda y quiero conocerte Perdona mi atrevimiento pero no puedo dejar que te vaya Yo por ti me siento Eh, 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 cuando te miro Eh, 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 cuando estoy contigo Eh, 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 vuelo al infinito y así Yo por ti me siento Eh, 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 cuando te miro Eh, 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 cuando estoy contigo Eh, 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 vuelo al infinito y así Yo por ti me siento Eh, 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 cuando te miro Eh, 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 cuando estoy contigo Eh, 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 vuelo al infinito por ti